Bueno, un saludo grande para todos los Fernández Fuera Este, los machotes, el grupo de los machotes Un saludo grande para ellos Un tema del Pitué por la doctorita Fernández Bueno, un saludo grande para todos los Fernández Bueno, un saludo grande para ellos Mandaos a tu calle a ver ¡Vamos! 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 ¡Vamos!